Disfrutando del talento de Willy, aquí estamos todos, pero aparte de él tenemos un Randy Cesar por ahí que yo pienso que va a ser alguien que va a contribuir bastante con su ofensiva a pesar de que está debutando en la liga este año, su primer año en la liga. Y luego están los cinco importados de nosotros, Jonathan Davis que jugó en grande liga este año por primera vez, trae muchísimo a la mesa, está Jack Mayfield, está Nate Orff y también tenemos a Grayson Greiner que nos va a ayudar bastante con Pechando, otro que debutó en grande liga. Así que hay un talento joven combinado junto con ese importado y de los nativos de nosotros, Luis Liberato que todavía no ha visto acción por el tema de que tenemos a los importados ocupando los jardines, pero es alguien que también nos emociona de tenerlo en el roster y sabemos que en cualquier momento él va a tener su oportunidad.